Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Terminando ya la novela de Matías Brunengo, Here Present, miren lo que encontramos acá. La palabra ruido. La palabra ruido es una palabra que uno pone muchas veces, de hecho la tenemos en nuestra lista de palabras, la pone muchas veces esa palabra ruido y casi nunca se necesita. Por ejemplo, se oyó el ruido de una sirena. ¿Cómo dirías vos directamente? Se oyó la sirena. Se oyó la sirena, viste, se oyó una sirena, ahí está. Y muchas veces la palabra ruido está implicada por el objeto que hace ruido en cuestión. Eso es justamente lo que les quería mostrar ahora. Alguien pudo haber oído el choque, no importa el contexto. El choque está implicando el ruido del coche, así como la sirena está implicando el ruido de la sirena. Vamos a revisarlo a ver cómo suena. No tengo mucho tiempo. Manuel se dio a empujar la carretilla. Alguien pudo haber oído el choque contra el portón. ¿Qué me cuenta? Fascinante. Entonces la moraleja es esta. Ustedes agarran, ponen directamente acá, reemplazar, buscar ruido. Háganlo. Cuando ya terminara la novela, el cuento, ruido y reemplazarla por ruido. Pero no estoy loco, ¿eh? No estoy loco. ¿Por qué? Porque la palabra ruido, acá, le voy a pedir más opciones al programa y le voy a pedir que el formato fuente me ponga en naranja todas las palabras ruido que existan. Bueno, a ver, terminando la novela, a ver cuántos ruidos tenemos, de paso, ¿no? Reemplazar todos, ¿eh? Ahí está. Nueve, nueve, nueve. Nueve veces solamente la palabra ruido. En una novela de 59.000 palabras que aparezcan nueve veces la palabra ruido. Mira, flaco, hicimos un excelente trabajo. El mismo que ustedes van a hacer, muchachos, ¿eh? Ustedes también van a hacer un trabajo así. Solamente tienen que buscar las palabras que nosotros les decimos que busquen. La palabra ruido ahora no tiene más sentido. Volvemos acá. Vamos a que lo vean bien. Como decía, Manuel cedió a empujar la carretilla. Alguien pudo haber oído el ruido del choque contra el portón. Terminó así. Manuel cedió a empujar la carretilla. Alguien pudo haber oído el choque contra el portón. No es difícil. Hay que buscar la palabra, ¿eh? Como el verbo estar, el verbo parecer, que aparece todo el tiempo. Hay que buscar la palabra. Y después, con ganas de cortar. Siempre, con un buen cuchillo a mano, ustedes cortan y llegan a esto que hace ahorrar mucho tiempo al lector. Hace que la frase llegue mucho más neta, que la acción llegue más compacta. Muchachos, esta es la primera naranja del 2017. Compártanla. Compártan nuestros programas. Comenten, likeen. Ustedes no saben cómo nos ayudan con eso. Hay que suscribiros a la mayor cantidad posible de gente. No se pueden perder este programa. Hasta pronto, amigo. Chao.